Un año que sea cargado de mucha bendición y que recibas todo lo que tu corazón anhela conforme a la voluntad de Dios. Así que feliz año nuevo. Dale like a este video y comenta. No olvides descargar la app Blue Indie Corporan. Viral Bad Bunny en casa de campo. Una fanática se acerca a él o le pega el celular en la cara prácticamente y él como es Bad Bunny se molesta y le tira el celular al agua. Esto está viral. Comentarios y opiniones a favor. Opiniones en contra. ¿Qué opinan ustedes muchachos los que ya vieron el video? Tú sabes que yo fui de la primera que pude ver el video y publicarlo ahí. Lo subiste. En mi cuenta claro inmediatamente. Y cuando yo estuve viendo el video me sentía como con vergüencita. Como que yo sentía vergüenza ajena. Pese a que yo no soy fans de Bad Bunny. Y aunque lo fuera no es una acción que se justifica. Claro Luigny. Tenemos que dar un detalle que tú sabes que la gente es impertinente. La gente es sobrita. Hay gente que son sumamente intensa. Pero en este caso había una forma de él quitarse la muchacha de encima sin hacer ese acto tan feo y bochornoso. Lo vi bochornoso. Lo vi burlesco. Se vio egocéntrico. Se vio pedante. Se vio poco humilde. Se vio de todo. Y lo que me sorprende es la gente diciendo que qué bueno. Y que qué está bien. Señores. Eso no está bien. Eso no está bien. Yo me pregunto si hubiese sido en Estados Unidos que él hace eso. O si hubiese sido el caso de un artista Luigny urbano de nosotros que le zumba el teléfono a una fanática. Chacho. A tal vez le dan. Pero yo creo que le entran entre ellos mismos ahí. Bueno. Todos los artistas son seres. Primero son seres humanos y después son artistas. Entonces si en un momento determinado ya yo quiero salir a compartir y usted viene a invadir mi privacidad de esa forma. Él no debió de tirar al celular. Le debió de tirar el celular. Después tirar a ella también. Eso fue lo que debió de suceder. Porque tú vas a hablar ahora. Porque en el video hay una parte. Un saludo a Aquiles Jiménez que fue quien subió el video a las redes sociales donde la joven viene asediándolo desde allá. Demos un momento de un momento. La muchacha viene y ojo al dato. No venga a hablar de violencia de género ni nada de esa vaina. Que ustedes se ponen muy creativos. Ella le mete el celular en la cara. Y hay en un momento que tú no quieres aguantar eso. Porque por ejemplo aquí en cabina y los colaboradores que están detrás de cámara ninguno somos artistas. Hay un momento que uno llega aburrido un día al trabajo. Tú sales a compartir. Por ejemplo se pone el ejemplo de Romeo Santos que tiene que salir con una máscara. Oigan esto. Sí pero eso es en Halloween. Yo tengo quiero salir a disfrutar pero tiene que salir con una máscara porque si sale como Romeo no hay forma de que lo haga. Si lo hubiera hecho un artista de aquí lamentablemente le hubieran dado todas las cajetas del mundo. Si hubiera sido Chelo Chá o Don Miguel ya hubiera estado en la fiscalía ya a esta hora. A las 8 de la mañana ya lo hubieran sometido a la justicia. Pero ¿qué sucede? No va a suceder nada porque fue Bad Bunny. De mi parte si usted irrumpe mi tranquilidad y mi privacidad a ese nivel de como ella la hizo está bien que no se parezca. Pero había más gente grabando. Eso es mentira. Eso es mentira. Había más gente grabando. Sí pero no lo digas. Tú eres un lambón de Bad Bunny. Tú eres un lambón de Bad Bunny. No quiero saber de él. Un lambón de Bad Bunny. No soy dueño de la calidad. No se trata. Cada quien tiene su opinión. Pero ok. Vengo yo. Yo creo que ella lo hizo mal. Muy mal. Deje de estarle lambiendo a artista. Y eso lo voy a decir de manera directa. Es que hay fanáticos. Sí pero eso le pasa a los fanáticos por ser lambones. Es un ser humano igual que usted. Es bonito que usted le pide una foto pero si usted se le acerca. Usted ve que acaba caminando. La gente con la simple actitud de cómo se comporta cuando tú le pides una foto. Tú sabes si quiere dártela o no. Si usted vio que iba caminando y le puso una mala cara. Suelta a esa gente que no es más grande que usted. Un ser humano igual que usted. Muy mal por Bad Bunny. Porque usted si quiere quedarse en su casa. Usted es una figura pública y sabe que donde llegue. Va a pasar eso. Quédese en su casa o dígale al equipo de seguridad que usted tiene. No permita que nadie se me pegue porque hoy no ando para dar foto. Ando disfrutando. Pero al final eso le pasa por lambele a gente igual que usted. Y es mi opinión. Tú estás apoyando eso, Luis. No, yo no lo veo bien. Es una mujer. Olvídate si es mujer o hombre. Es fanatismo. Lo hizo mal ella porque suelta en banda a esa gente que anda compartiendo y también está mal usted pegarle un teléfono en la cara. Pero usted figura público. Usted tiene que saber que donde quiera que usted llegue se va a armar eso y peor. Que salga solo a la 27. Ahora de nuevo. Eso le va a restar demasiado a la popularidad de él. Pese a que hay mucha gente, Luis, ni que estás diciendo que está bien, que ya se lo ganó. Pero yo leyendo los comentarios, la gente lo está aborreciendo a Bad Bunny por esa actitud. Porque es que él es muy grande. Y él, como artista tan grande, sabe lo que le va a pasar en la calle. O que él pretende que él va a pasar desapercibido. O sea, no, mejor quédate en tu casa o rodéate un cordón para que nadie se te pegue. Ahí quienes hicieron el trabajo mal fueron los seguridad también. Ustedes lo conocen. Supuestamente no les gusta que le pidan foto y que salen con eso. Y entonces ven la gente y lo dejan quieto. Entonces no había seguridad. Eran hermanos de los que andaban con él. Bueno, mira, yo entiendo que así como él es Bad Bunny, él también es Benito. Y si yo hubiese sido él, la tiro a ella igual quedó. Él con tu celular. Quédate en tu casa, Benito. No, quédese usted, fan. No, quédese usted como fan. Me parece que la gente también es muy impertinente porque él venía hace rato caminando con esa cantidad de gente. Hay muchos videos donde él también le está haciendo cora a muchachitos, donde él se voltea, donde él le hace bulla, donde él de todo, que parece que eso no sale en el video. Entonces en el momento que la tipa viene y le mete el celular en la cara y que él reacciona como un humano que también es, porque no es de otro planeta, entonces él es el malo. Ella también es la amada por necia e intensa. Y no es fanática, porque al final si usted es un fanático real, usted sabe como el tipo. Eso no, eso no tiene que ver. Porque yo estoy dando mi opinión tuyo y toda la tuya. Claro, claro, fanático. Entonces, si usted es fanático, si usted es fanático, usted conoce bien como esa gente y usted no va a ir de necio e intenso. A ella está bueno, debieron también entrar allá. Marisa, recuerda que no siempre es así. Eso no tiene que ver si sea fanática o no, porque para ella pedirle una foto, de que a él no le gusta, mentira suyo. Y a la gente le importa más. A usted le gusta que le tiren fotos. Y él no, justamente, ese sitio donde él estaba en la discoteca, Bad Bunny ya ha venido aquí y está cansado de cerrarla. En esta ocasión, él no la quiso cerrar, él la pasó bien y disfrutó. También él está en un sitio exclusivo. Él no estaba allá abajo, donde sabe que se le puede tirar a todo el mundo. Se supone que él va a un lugar donde él sabe que, aunque le vayan a tirar fotos, puede andar un poco más tranquilo. Pero, al parecer, tampoco fue así. Y no es la primera vez que él hace ese cuento. Y justamente aquí, porque una vez contó que una chamaquita, Alebre Cabo, el taló, que intentaba saludar desde que le dio la foto a la chamaquita para una silla más que ve en el lugar. La gente también es muy respetuosa. Entonces, está bien tirada. Y de eso estamos de acuerdo, que la gente es irrespetuosa. Pero nosotros estamos hablando, Yarixa, del artista per se y de su manejo, porque él es muy grande. Bueno, es que él no andaba en un concierto. Porque esa es una batónica. Así se sabe que esa tipa es una impertinente, como le metió el teléfono en la cara. Y mira, lo que él hizo no está bien. No es que tirar el celular también. Pero se vale el teléfono. Pero una necia. Y tranquila, el celular de ella está bien, no pasó nada. Cuidado, no, ya yo entiendo. Como era Benito, Benito puede dar una galleta a una gente en la calle que le pide una foto. Aquí no estamos hablando de galletas. Según lo que tú estás diciendo. Si ella no hubiera dado más galletas, hablamos de la galleta. En este caso no pasó galletas. Pero un solito yo voy a hablarte. El comunicado que él pone, peor aún, porque por lo menos la gente esperaba que él diga, ah, me disculpo. En el comunicado él dice que si lo vuelven a hacer, él vuelve a hacerlo. Pero es que tú no te puedes disculpar, Luis, ni con lo que tú sabes que tú le hiciste complementación a la negociación. Si, pero señores, recuerden que él es el que la gente sigue, es la figura. Eso no le iba a pasar si su equipo de seguridad, si él trabajó, o era simple. Simple, usted no sale de su casa y se queda acotado. Yo entiendo de que ella lo hizo mal. Ojo, yo he dicho que ella lo hizo mal, pero tirar el teléfono. Yo no vengo a decir que eso está bien, porque eso está muy mal. Y no está bien. Aparte, mira, el artista, por favor, se debe a sus fanáticos. Un artista sin seguidores, sin fanáticos, no es nadie. La posición de primer lugar que él ocupa en este momento mundialmente se la han dado los fanáticos. Entonces, tómate un respiro y quítate esa mardita loca de encima de otra manera. Le enseña la seguridad que te quiten la loca de atrás. Porque sí sabemos que la tipa es una loca, pero esa no era la actitud. Y diciendo, yo acabo de salir de comer, o sea, gente es tranquila, se dejó tirar fotos, grabó, qué sé yo cuánto. Entonces, cuando él reacciona como un hermano al tamal, la tipa no le hizo bien, él tampoco, pero no haceré tanto. Déjame hacerte un cuento, déjame hacerte un cuento breve. Esto le pasa mucho al amigo mío. Cuando nosotros salimos a comer, hablo específicamente de David, muchas personas se le acercan a un él teniendo la boca unta de grasa. Y van allá a la mesa a tirarse una foto. ¿Y qué él hace? Él le dice al seguridad, dile que me di un momentico, así sea que se esté dando cuenta que está siendo impertinente. La persona hace su colita y cuando él se jarta, que termina de comer, él amablemente se para y le da una foto. Trata de manejarlo, aunque le moleste, porque un momento familiar, donde tú estás comiendo con tus amigos, con tu familia, no es para una gente, y aparece a tu mesa a pedirte una fucking foto. Pero es que la gente asara mucho, ya tú lo habías grabado, ya tú tenías ahí, pero ella le quería la exclusividad o una foto con él. Yo creo que él lo hizo, él lo hizo, porque ella es una mujer, porque papá ni me bota el celular a mí. Y le doy un trompón que dura tres meses sin cantarle a nadie. Bueno, se puede dar el caso. No, pero puede dar el caso, no, que si me lo bota, le entro a trompar ahí mismo, con todo y seguridad. ¿Tú sabes por qué no lo vas a hacer? Porque tú no vas a joder de esa manera. Bueno, que lo piense bien, porque vas a tener que matarme ahí. La joven supuestamente se llama Camila, entonces aquí tenemos ya el listado confirmado de los programas donde ella va a visitar, a dar entrevistas. Tenemos el cara a cara con el doctor Nastra, tenemos Sin Censura con Santiago Matías, tenemos Fuera de Cabina con Luis Nicorporán, tenemos Sin Tabú con Jessica Pereira, versión original con Moisés Salcé, desde el barrio con Capricornio, le sale un socoleo. La primera dos, quítala, porque ya no lo van a entrevistar. Un socoleo con el doctor Nastra también, Iván Ruiz en énfasis, más allá de las redes con Vladimir Hakes. Y el toque que le va a dar al final en el carro conmigo. Momento, tú vas para allá. Miss Influencer con Bolívar Valera, Axel, buenísimo. Y el no metiste a los Hakes, el lado humano. Sí, sí, claro, más allá de las redes. Y tenemos también por aquí bromas pesadas con Carlos Durán. El listado lo terminamos de completar a las nueve de la mañana. En fácil, yo voy a escuchar la opinión del público, pero en mi Instagram anoche, que me senté tranquilo a leer los comentarios, el público al final, que es por el que los artistas se deben, no por Luis ni no por nadie de los que están aquí, el 95% de los comentarios son negativos hacia él. No quizá por la acción, porque antes de eso, yo había leído en muchas páginas, sino por el comunicado que él puso. Era más bien quedarse callado, Eva. O sea, siéndote sincero, lo que él publica, yo creo que en vez de ayudarlo, le hizo daño. Y está bien que lo hace un humano, pero por detalles así, es que muchos artistas grandes han perdido su carrera. Por detallitos de humanos. Porque ahí viene un equipo grande que ese tweet, yo conociendo al equipo Bad Bunny, no hubiera querido que él lo publique. Por ejemplo, él pone, la persona que se acerque a mí a saludarme, a decirme algo, solo conocerme, siempre recibirá mi atención y respeto. Los que vengan a ponerme un cabrón teléfono en la cara, lo consideraré como lo que es. Una falta de respeto y así mismo lo trataré yo. Sin cojones me tiene. Bien dicho. 809-338-1037. Opinión del público. ¿Entiendes tú que la actitud de Bad Bunny es la correcta? O en el caso de la joven que hizo esto, ¿cómo ustedes lo ven? Los que vieron el video, hay otro video viral de unos niños que también se acercaron, él le dio un bonito trato. Eso no se hace viral porque debería ser lo correcto. Así es que se trata a un seguidor, se trata a un fanático. Buen día. Hello. Dímelo. Oye, mi opinión, mi opinión personal. Ajá. Vamos a dejarle de pasarle pañotido a la cosa. Si él actuó así de esa manera, fue por algo que tú sabes muy malo, que lo hizo mal y le molestó, que no fue nada más eso. Tú lo sabes muy bien. Yo creo que eso está mal de esa muchacha. Que venía zarando hace rato. Buen día. Hello. Hello, Luigmi. Adelante. Hay muchas personas que tienen muchas perfecciones de los artistas, que creen que los artistas no son de carne y hueso. Y hay un momento que los artistas se cansan de que le estén persiguiendo, de que le estén otorcionando. Y yo opino que Bad Bunny hizo lo correcto. 809-338-1037. ¿Qué opina el público? ¿Para ti lo hizo correcto o no lo hizo correcto? Bad Bunny, lanzar el teléfono de la joven a las aguas. Hay muchos memes con el teléfono. ¿Ustedes vieron ahí? Claro. Dicen que debajo del agua una foto con Bad Bunny. ¿Se la habrá llegado a tirar la foto ella? Yo creo que sí. Claro, que tiene que haber un video. Yo creo que ella iba grabando, era. Que eso es lo que te digo. Hace rato venían grabando y iba a ir con él. Entonces, al final, ella quería algo exclusivo para ella. Hay que ver si ella es oftalmólogo y quería chequearle a la niña de los ojos. Porque fue ahí que le metió el celular. Un saludo a Pote Leche que hizo un... El arte, sí. Ah, viral. Bueno, al final, ese teléfono se salva si era un iPhone. ¿Se salva? ¿Di que se salvó según estuvo? Pero cayó en el agua. Si lo atiende Cruz Jiminell se salvó. No, él se salvó si no cayó en agua porque yo creo que me fue matorral. Pero los iPhone tienen vaina de agua si era un iPhone. Ah, también. No, no sé. Pero si cae en agua no iba a aparecer. Yo estaba en Santiago Rodríguez. No, ella lo encontró, ella tiene su teléfono. Sí, ella tiene su teléfono. Dice que si hubiera sido a Lilo Chano no le sucede eso. Estamos esperando que ella lo publique. Hello, buen día. Buenos días, equipo. Adelante. Buenos días. Feliz año. Adelante, cuéntanos. Hermano, lo que hizo Bad Bunny está bien. Oye, Bad Bunny es una figura que supera a todas las figuras de aquí, de este país, a todas. Menos a la luz. ¿Entiendes? No importa. Ok, ya. No supera todo. Y ya, por eso él tiene que hacer eso. Claro. Por eso no, mi querido. Ah, pues termina de explicarme porque tú estás hablando de una conciencia. Pero feliz por, te déjalo hablar. No lo que pasa es que él me está diciendo que porque supera todo el mundo y está bien ya. Si él le daba una pecoza y ya estaba bien también. 100% de acuerdo con él. Muchas gracias. Eso que hizo Bad Bunny está bien. Él debió hacer hasta más de ahí. Ahí está. Para que sepa. Yo espero que si lo hace un dominicano tú no me llames aquí diciéndome lo contrario. Sigue cogiendo llamada que está 5 a 0. No, no, Luis, no. Cuando lo haga un dominicano yo espero que usted no tenga la igual etanía. Pero ¿por qué se compara con los dominicanos? Porque somos muy lambones. Pero ¿por qué se compara con los dominicanos? Estamos hablando de la acción. Porque él no sabe cómo somos los dominicanos. Lo hubiese hecho el alto y también estaba bien porque la gente fuñe mucho. Aquí lo que estamos hablando de que señores no son extraterrestres, son personas normales. Él no andaba primero en un mall ni andaba en un concierto. Andaba disfrutando el fin de año y acaba de salir en un lugar exclusivo. En la calle. Aire libre. No, mi amor, olvídese de eso. Que en casa de campo va gente con dinero y exclusiva, no que ande con todo el mundo arriba. Buen día. Hola, Luis. Bueno, pasó en casa de campo, no fue en la tirada de antes. Por eso que te estoy diciendo, eso seguro lo invitaron y nunca había ido a casa de campo. Dale, claro. Porque, concho. Buen día. Primera vez que llevo a un programa, mil visiones para todos. Feliz años. Amén, igual, gracias. Cuéntenos. Estoy de acuerdo con Luis. Oye, eso. Creo que él no tuvo el mejor manejo. Por encima de que tú seas artista y todo eso, hay un tema de sentido humano. Entonces, entiendo de que él debió manejarse. Sé que hay presión con los fanáticos, lo que fuera. Pero, existe el tema del manejo. Gracias. La próxima. Buenos días. El sentido humano, que Benito no la tiene. Solo la tiene la joven. Es importante que lo sea. Buen día. Buen día, equipo. Feliz año. Igual, mi amor. Lamentablemente, el manejo de Tartoni estuvo muy mal. Porque él se debe a su público. Él se debe a nosotros, que somos los que lo hemos llevado y lo hemos puesto en especial. Aunque él haya tenido inconveniente en que estaba cansado y todo, él se debe a su público. Estuvo mal. Que yo he dicho desde el principio que la joven lo hizo mal, pero yo no voy a venir a decir que él lo hizo bien. Mal los dos. Ella paga por su álbum. Es que eso lo hace un fanático. Y parece que aguantarle todo eso. Y no ha tenido ese acercamiento en los conciertos. Él lo hizo mal, pero ella también. Él lo hizo mal. Lo mudo bastante. Se lo bucó. Pero que es un disparate. Tú le des esa foto y sales de ella. Escucha, las personas dicen que debe de tener un manejo, que lo fan, que lo tienen ahí. Usted le da una pela a su hijo y le da una pela de lengua a una gente que está cercana a usted. ¿Por qué? Porque te tienes alto de algo. En un momento usted no quiere eso, caballero del Zodiaco. Y ya, muévase de ahí, que ese día él no quería fotos y se incomodó por eso. tú estás apoyando la violencia. No, yo no estoy apoyando la realidad. Es que eso fue violencia. Buen día. No seas famoso tú, entonces. Adelante, mi amor. Que no eres. Dímelo, mi vida. La doctora Show de Luizni. Feliz año, doctora. Cuéntenos. Gracias. Mira, Baldoni es un payaso. Porque Baldoni está ahí por el público. Él lo hizo muy mal con una mamá peor. Bueno. Se está ahí por el público. Ojo, desde el principio he dicho, no, ella puede ser fanático y va a seguir siendo Baldoni. Gracias. Pero, uno como figura, en un momento, yo no voy a venir a pintarme de santo, yo he dicho que no a fotos, pero es también por la actitud de cómo la gente te la pide. Y, si uno se llevara de eso, ¿sabes los lugares donde yo llego que la gente se pone de fresco y que tú no llegas y comienzan a bociarte vaina? Ahora, depende cómo yo me comporte. Porque eso marca la diferencia. En el caso de él es un humano, repetimos desde el principio, ella lo hizo muy mal, pero él lo hizo mal. Yo no voy a venir y decir que fue Benito mal y punto. Pero, Lenny, él iba tirándose fotos con todos ellos. Está mal. Porque, señores, miren el recorrido. Ahí debe, el tipo de seguridad, él debe votarlo y decirle fulano, cancelado. No, no. Es que debe, él le queda la oportunidad por hacer eso a la niña. Hello, buenas. Hola. Pobrecita. Sí, bueno, buen día, felicidad del grupo. Muchas gracias. Una pregunta, en el video yo escucho que la joven dice una foto para mi niña de 12 años. Es la misma joven. No, es otra. No es. Ah, ok. A mí me gustó el que dijo, dale para allá que tú puedes, te queremos como quieras. Hello, buenas. Hello. Él no lo hizo, él no lo hizo con Carabatón ni él lo hizo porque lo jodieron demasiado, Luis, ni también. No, yo entiendo que él lo hizo porque era un sequillo normal, un ser humano que sequillo. Pero déjame leer esto del abogado Félix Portes que dice en su cuenta de Twitter, muy desagradable la conducta de Bad Bunny con una fanática, dice mal manejo de la situación. Obviamente, la fanática se pasó del límite, es lo que ha dicho todo el mundo y se pasó de contenta al momento de acercarse a él, pero lo del teléfono, ta, 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 ta. Yo no sé si eso aplicará para una demanda porque al final también ella falló, no creo que eso sea dicho. Andrés Toribio es que ella no falló porque ella no le hizo. No, sí, primero para tú pedirme una foto tiene que pedirme permiso. No, pero está en la calle. No, tú puedes tirármela de lejos y aún así está mal. Tú no puedes grabar una gente sin su consentimiento. Pero si ella no tiró la foto. Sí, pero tú sabes que aquí cuando estábamos leyendo lo que había publicado Andrés Toribio que es bastante extenso, él dice aquí que ella violenta una ley. La privacidad. Ella dice, sí, exactamente. Dice, nuestra normativa penal en el artículo trescientos treinta y tres castiga con prisión de seis meses a un año y multa de veinticinco mil a cincuenta mil pesos el hecho de atentar voluntariamente contra la intimidad de la vida privada. Que dice, se prohíbe que capten, graben o transmitan sin su consentimiento la imagen de una persona que se encuentra en un lugar privado. Si no vamos a lo legal, ella también tiene la misma cuota de él porque invade la privacidad. O sea, Axel, tú no puedes ir por la veintisiete y si tú te das cuenta que una gente te está grabando sin tu consentimiento tú puedes demandarlo porque tú no le has dado permiso. Entonces, fue lo mismo que hizo la joven. También que era compartiendo, él iba caminando, pero él no le había dicho que lo grabe. Una foto, una foto. Me imagino que ella ya tenía fotos. Claro, y video de él también. A ella le favorece que es mujer. No, eso no tiene que ver con mujer o hombre. Imagínate que fue un hombre. Primero, no hubo una discusión o una confrontación entre ellos dos. Fue una acción rápida de él que él agarró el teléfono y él no la tocó en ningún momento. Simplemente le agarró el teléfono y la tiró. Él siguió caminando. Él no le empujó. Ahora, si la empuja, ahí sí hay violencia. Pero él no le empujó. Más bien, ella se le tiró arriba. Hay que averiguar. Sabemos que ella es la Camila. Pero a mí me interesa saber el teléfono si está bien. Sí. Para comprar uno de esos. Y tenemos que andamos buscando una imagen de ella. Ya yo y mi equipo de trabajo nos vamos a encargar del merchandising de ella. Ella va a salir pública. Sí, claro que sí. Ya sabemos que se llama Camila. Déjenme esa exclusiva para un fuera de Camila. No, la hagan pública. La que es Backbone y le botó el teléfono. La que ahorita es el Campbell User. Sí, claro. Seqibicina y le va a hacer un tema. Y no free promo. No free promo. Claro, host. Atención, joven. Si quieres desahogarte, yo te escucho. Sí. Pero la verdad. El Gold de Oro le va a dar un coaching y entonces toca viajar la va a asesorar para su próximo visado. Bueno. Para que vaya a tirarle la foto a ella. Venimos en breve. Ahora conociendo y cerramos este comentario con esta opinión. Conociendo a Bad Bunny que es el mejor artista del mundo actualmente y tiene el mejor equipo de trabajo, eso termina en algo bonito. No, ahorita se reúne con la muchachita y todo. Ahorita viene Bad Bunny. Ay, qué bonito, Benito. Disculpa, Acho. No quería hacerlo. Estaba cansado. Ahorita se reúne con Camila. iPhone nuevo. iPhone nuevo. Bad Bunny. No, Acho. Ay, tan bello. Y lo aprovechó como un elemento de marketing y de publicidad. Y lo más duro de todo es que nadie se va a acordar de qué pasó eso. El mejor Bad Bunny. Venimos en breve. El show que los tiene amaneciendo despierto. Ahora las cosas se van a poner muy difíciles.